A partir de aquí van a venir a ponerte esta cosa. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Por qué no se hace? ¡Oye! ¡Egray, gray! ¡Egray, a ver aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Alma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡ ¿Qué pasa es lo que sucede? ¡Vaamos! ¡Vaamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Donciller ¡Panque nele! ¡Qué lapda 28! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo hice! ¡Pero cálizzi! ¡Yo lo hice! ¡Yo toco! ¡Sicleta! ¡Yo lo...! ¡Jimmy! ¡Papenero! ¡Nene! ¡Sicleta! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un laterface Ese creo que era un asesino de película, ¿no? Ahora me toca un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! es el buey no, ese buey es el más poderoso no, todavía no fue el último ya no vamos, ya no vamos ya no vamos perdemos no vamos el tiene 4 manos el tiene 4 manos el puro en brazos a la madre me va a romper 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuatro manos, cuatro bubis! ¡Cuatro brazos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, hay que hacerlo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No podemos perder aquí! ¡No podemos perder aquí! ¡Gracias! 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 ¡Oh! Cuatro manos La última Si mi mamá pregunta decimos que todo el... ya me dejamos más tiempo al parque ¡Oh no! Ya no hay más ya para arriba ya no hay más ya no vamos ya porque hay mucho... ¡No! Vamos a ganar Este es el tiempo de los ojos ¿no? Este es el tiempo de los ojos ¿no? Es el más fuerte de todos ¡No! 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 Quiero ver la historia que termina Siemblen ante mi mientras absorbo el poder de la tierra Ya tenemos que pelear el ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya queremos luchar contra eso? ¡Satanás! ¡No! ¡Ya queremos luchar contra eso! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Satanás! ¡Oh sigue Satanás! ¡Oh no! ¡Es rey! ¡Es rey! ¡Es rey! ¡Es rey! ¡Es rey! perdimos, perdimos, ya perdimos no, ya perdimos no, puede ser no, ya perdimos no, no, esta vamos a hacer no así, así de vida perdimos ¿lo llegó? sí y gobernó la tierra no, no, no perdimos, ya chicos cállate reintentar, reintentar reintentar no, 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 no se puede pero